No pierdas la sonrisa, vos. No, 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 no. ¿Eh? Cris. ¿Qué voy a hacer? Quizás habría que darle a Cris un fin de semana largo, que hace dos que no tiene, porque está siempre en la cornisa. Y Cris, disculpá que sea un poco duro. Con estos platos vas a seguir la cornisa hasta que caigas al precipicio. Está muy mal hecho todo. Y me duele viniendo de vos, porque la verdad que sé que cocinás un poco mejor. Me parece que falta agarrar tu GPS y recalcular hacia dónde vas. Además, está mal hecho, está mal cortado los vegetales, los langostinos están un poco crudos, los fideos les falta un poco de hidratación. No está todo, no es un wok donde todo salta y todo se une y todos los sabores se potencian. Acá es, no sé una palabra china para decir desperdicio, pero... Es un desperdicio en chino. Cris, ¿había alguna preparación de las de hoy, aunque sea por tiempo, que te hubiera quedado más cómoda a hacer? No, yo supongo que era esa, y le dije esa para hacerla más rápida, para cortar las cosas y freírlas. En realidad, sí, me ponías con aceite. Pero bueno, no me salió. Me abogaron, no me salió. Es lo que dicen ellos. Dicen así, ¿qué voy a hacer? No puedo inventar algo que no está. La verdad es que te queremos y queremos que te vaya bien. Por eso tratamos de darte herramientas o de darte comentarios que te puedan ayudar. Yo lo que veo acá es un plato disociado. Me vas a acordar, viste, de la dieta disociada. Porque veo, por un lado, un montón de fideos secos y aburridos, porque el fideo de arroz, si hay algo que es, es aburrido solo. Y por otro lado, un salteado con demasiado fruto de mar, que también está desbalanceado. El fideo está bien porque vos lo hidrataste y está un poco durito, pero si vos lo hubieses salteado con todo el resto de los vegetales, ya estaba. Con ese final de salsa de soja y ese final de hidratación, iba a estar perfecto. Pero la verdad es que es un... Lamento decir la palabra mamarracho, pero es lo que se me viene a la cabeza porque, perdón, pero porque es como que es una pena que el sabor nunca se llegó a integrar, el fideo no está del todo cocido y los vegetales están raros y le quisiste poner una almendra al final que tampoco suma, porque después va a venir un pollo con almendras y acá como que no tiene mucho que ver. Entonces, toma las herramientas porque te las damos y ponete a trabajar y, como dice Cris, el GPS de la cocina. Mauri. Cris, bueno, malas noticias en esta entrega. Pretendíamos que empieces con algo simple como es ajo, jengibre en aceite para darle mucho sabor, ahí que puedas saltear luego los vegetales. Los langostinos pusiste una cantidad generosísima, que lo agradezco, está buenísimo. Ni en un restaurante chino aparecen tantos, ni en eso te pareciste a la comida china. Bueno, disculpa el chiste, ¿no? Pero, fuerte ese aplauso, fue un chistecito ese. Y los pedidos no pudieron hidratarse. No le negamos nada, Mauricio, te diste cuenta. Tené cuidado de lo que pedís. Ya que no te negamos nada. Es que ya pedí mucho y me negaron. Controla los pedidos. Cristian, le faltó soja, le faltó más intención de comida china. Una lástima. Bueno, Cris, la verdad que una mala devolución. ¿Qué sentís que puede hacer el equipo por vos o que puede hacer el jurado por vos para que te encuentres con tu cocina, que es algo que no estás pudiendo lograr? No, tengo que mejorar. Los que me den lo tengo que hacer, pero bueno, me está saliendo. Pero son los nervios, ¿qué es lo que sentís que es? No sé, no me está saliendo, pero verdad. Esto yo pensé que iba a ser más fácil. Y me pareció, veo que no. Pero bueno, me pasa ese tipo. No lográs identificar qué es lo que te traba, porque no es solamente hoy que viajamos a China. Veniré de unas semanas complicadas. Estaría buenísimo que te puedas encontrar en algún momento con tu cocina. Sí, ojalá. Pero tal vez podemos entender qué es lo que te está frenando. Te ofrecemos uno. Frenando. Para la suerte. Ahí está. Galletita. A ver si cambia. Las galletas de la fortuna. Agarra una. Todo para... La pregunta es, ¿todo lo que sale es bueno? Porque a ver si todavía encima le sale algo que no está bueno. Muy brutal, todo lo que sale. Todo lo que sale es brutal. Dale, Cari. A ver, elegite una. Y abríla, contanos qué te salió, porque no nos vamos a quedar con la duda. A ver si te cambia la suerte. No, qué suerte que tuvo. Mirá, Chiquito. Suerte tuvo la semana pasada, que salió en el bolillero, que pudo elegir su dupla y que eso hizo que hoy todavía sigan la competencia. ¿Qué dice que te reí? Reflexiona tres veces antes de obrar. Sí. Bueno. Tratá de que no sea mientras se toca la entrega de los 20. Perfecto. Porque te metés en otro problema si reflexionás tres veces antes de obrar en la cocina, sobre todo si tenés la primera entrega a los 20 minutos.